Soy Damaso Marte, pidiéndole que se sume a la lucha contra la epidemia de drogadicción de nuestra nación durante el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados, la Agencia Antidroga de Estados Unidos y sus socios. Necesita nuestra ayuda este sábado, deseche medicamentos sin usar, vencido o no deseado, en un sitio de recolección cercano. Busque un sitio de recolección en dea.golf. Gracias.